Tras verificar el avance en las obras de los aeropuertos de San Vicente del Caguán y de Florencia, el director de la Aeronáutica Civil, Alfredo Bocanegra Barón, anunció una importante inversión para esas terminales aéreas, incluida la del Alaracuara. A su vez, se confirmó la llegada de una nueva aerolínea y que se gestiona la disminución del IVA para la compra de etiquetes en el departamento por ser una zona priorizada para el posconflicto. Alfredo Bocanegra Barón, director de la Aeronáutica Civil, aseguró que se realizará una amplia inversión en los aeropuertos de Caquetá con el fin de mejorar los servicios y explicó que se superaron las dificultades de años anteriores en la realización de las obras, cuyos tiempos, según el funcionario, no se cumplieron y hubo sobrecostos. Indicó que solo el aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes tendrá una inversión de más de 2.000 millones de pesos. Adelantamos todos los procesos sancionatorios que nos da la ley, decretamos la caducidad a los contratistas, multamos a los contratistas, hemos recuperado los recursos, inhabilitamos a los contratistas y sacamos un nuevo proceso para concluir por una cifra superior a los 2.800 millones de pesos las obras que quedaron inconclusas, que tanto fue aquí como igualmente en San Vicente del Caguán. Vamos a invertir aquí más de 2.800 millones de pesos, ese contrato ya está firmado, ya está adjudicado, ya está firmado, ya está legalizado. El acta de inicio vamos a reactivar nuevamente con la firma del presidente, el vicepresidente y el ministro del día 11. Será el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien el próximo 11 de marzo visite las obras y verifique el comienzo de las mismas, precisamente en el aeropuerto de San Vicente del Caguán, que es uno de los de mayor importancia por tratarse de una zona de post-conflicto. Como testigos, toda la clase parlamentaria que está muy activa, el señor gobernador del departamento, el doctor Álvaro Pacheco, y estaremos ese día a las 10 de la mañana. Ese mismo día estaremos en San Vicente del Caguán haciendo lo propio, con una inversión de 4.800 millones de pesos que se va a realizar allí, para poder rehabilitar este aeropuerto que está muy dificultado, muy embarazado en su operación y que necesitamos rehabilitarlo, no solo por el post-conflicto, sino porque este modo aéreo se convierte en el más de los idóneos, el más idóneo con el propósito de poder acercar a una zona como San Vicente, el Caguán, que es una zona muy importante del país. Añadió que también se tendrá en cuenta la ampliación de la pista de aterrizaje en más de 500 metros en el aeropuerto de Florencia. Estamos también recibiendo la inquietud que nos parece muy justificada de la ampliación y ojalá podamos comprometer al Gobierno Nacional, cabeza de su presidente y el ministro del sector, para que podamos hacer una disposición de recursos y hemos planificado lo que es la ampliación de la pista en longitud de otros 500 metros aproximadamente, con el propósito de tener una operación mayor. Las posibilidades para esta región con el tema de la paz son infinitas, el ecoturismo, la gran atracción. Colombia es el país que más ha crecido en el último año en movilización de pasajeros con respecto al mundo. El mundo ha crecido en un 4-2%, nosotros hemos crecido a un ritmo del 6-2%. Con este nuevo ámbito lo que más le atrae a la gente es conocer la Amazonía, es poder llegar a estos verdaderos paraísos, conocer las riquezas fluviales, conocer la naturaleza, poder interactuar con las comunidades indígenas, hacer una amigable composición, un amigable reconocimiento y relacionamiento con el medio ambiente y aquí están todas las posibilidades y por eso las vamos a apoyar en la medida en que sea posible. Indicó el funcionario que en la reunión con las autoridades del departamento se le solicitó inversión en el aeropuerto del Araracuara para priorizar e impulsar el ecoturismo y se le peticionó el ingreso de una empresa de bajo costo. Son más de 7.300 millones de pesos los que se invertirán en Caquetá. Gracias.